Tengo un vecino que es una referencia para los cibernautas más exigentes En tuite siempre suelen marcar tendencias entre sus seguidores adolescentes Tienen Facebook ya un millón de amigos por el Twenti es muy activo y es el líder de Instagram Mi vecino tan sociable que chatea con cualquiera Pero el hijo de puta no me saluda por la cabrera Si con el carnaval con la serpentina y los bufetis Se te pone toda la cara como el Yeti Y vuelva con tus tiras a los espadetis Tú eres un Bartoretti Tú eres un Bartoretti ¡Gracias!